Saludos y hoy día mundial del paciente trasplantado vamos a dedicarle un programa al tema y a conversación con el doctor Juan del Río quien dirige el programa de trasplantes el director clínico allá en el hospital auxilio mutuo y también es el director quirúrgico específicamente de la división de trasplante de hígado. ¿Cómo se encuentra doctor? Hola, muy bien, encantado de estar con todos ustedes. Pues me cuenta que todavía continúa, o sea, no han interrumpido, digamos, las operaciones a nivel quirúrgico en esas divisiones. No, la verdad es que paramos muy poco al principio del mes de marzo, cuando no sabíamos hacia dónde se iba a dirigir la pandemia. Yo, por mi acento habrá visto que soy español, tengo mucha comunicación con Madrid, con Italia, que tengo antiguos fellows trabajando allí y vi la tragedia que se cerneó sobre esas zonas y decidimos parar a ver hacia dónde se dirigía. Luego, y paramos muy pronto, antes de que la gobernadora comenzara a instaurar normas al efecto, nosotros ya habíamos parado nuestro trabajo, habíamos iniciado los programas de cernimiento, de aislamiento. Pero luego, cuando nos dimos cuenta que realmente en Puerto Rico la pandemia había estado muy controlada, tampoco podíamos dejar pasar las oportunidades de cuidar de los pacientes con otras condiciones graves que habían quedado relegados. Y entonces comenzamos pronto a trasplantar. Antes de trasplantar comenzamos la cirugía oncológica de páncreas e hígado. Así que eso hace ya más de un mes. Y de hecho, comenzamos a trasplantar, hicimos a principio de mayo, hicimos los primeros dos trasplantes de hígado y cinco de riñón en la primera semana. Y la verdad es que para hacerlo tuvimos que hacer algunas pequeñas modificaciones en los protocolos de trabajo, pero nada excepcional. Al fin y al cabo, tratamos siempre con gente inmunosuprimida, ¿verdad? Y entonces lo único que hicimos fue añadir a todos los protocolos de cuidado el COVID, el PCR, el estudio molecular. Es lo único que hicimos. Esta era una de mis preguntas porque conozco la forma en que ustedes operan. He presenciado algunas de sus operaciones allá y sé que hay un cuidado sumamente riguroso y estricto, ¿verdad? Para esas intervenciones. Pero quizás hay dudas de si muchas de ellas eran, digamos, hay algún tipo de elección o eran básicamente de emergencia, aunque la persona que espera un trasplante a veces era su vida, depende de eso. O sea, que en ese sentido, pues sí podría considerarse de emergencia. Habían unas que se podían suspender, otras que eran obligatorias. Doctor, ¿cuál fue el criterio para hacer eso? Bueno, decidimos parar trasplante renal. Lo paramos durante dos o tres semanas y trasplante de hígado, siempre que no fueran casos muy graves, en los que el riesgo de esperar fuera mayor que el riesgo de la pandemia. Y tuvimos la suerte de que en esas semanas no tuvimos ningún caso de hepatitis fulminante o ningún caso de MELD-score, de criterio de gravedad muy elevado. Así que estuvimos tranquilos sin hacer el trasplante de hígado unas seis semanas. Pero luego ya empezaron a llegar pacientes más enfermos y vimos que realmente la curva de casuística de Puerto Rico no saltaba bruscamente y decimos que el riesgo era más que aceptable y comenzamos. ¿Y cómo ha sido la relación de ustedes con esos pacientes que ciertamente requieren un seguimiento y un gran apego a sus tratamientos para no enfermar aún más? ¿Entiende usted que sí, que han seguido esas instrucciones y que quizás no tengamos al final de esta pandemia, o por lo menos en la reapertura, muchísimos casos graves pendientes de trasplante? Lo que hemos hecho ha sido seguir lo que es la evaluación del paciente pretrasplante. Paramos un poco, pero enseguida lo hemos reactivado con urgencia porque hemos visto que había pacientes deteriorándose. En relación al virus y el efecto en los pacientes ya trasplantados e inmunosuprimidos, que es el mayor riesgo, pues hemos establecido las clínicas de seguimiento por telemedicina y prácticamente ninguno de ellos tiene que acercarse aquí. Quizá cuando tienen que hacerse los laboratorios tienen un horario específico para ellos en el laboratorio central, de modo que no se acumulan con otros grupos de personas, de pacientes. Y en cuanto al seguimiento, nosotros ni los vemos. Nosotros la parte presencial la estamos limitando a los casos pretrasplante que requieren una evaluación física y los casos de cirugía oncológica, que eso seguimos con una política presencial, pero todo lo demás lo hacemos por telemedicina. Nos aseguramos de que tengan todas sus medicinas disponibles e intentamos estar en contacto con las farmacias para que sigan proveyendo las medicinas que tan importantes son. Me imagino que también han tenido que solicitar aún mayor colaboración de familiares y personas cercanas a los pacientes, porque pues con la situación del COVID y estando la mayoría con su sistema inmunológico afectado, pues el riesgo es grandísimo si esos familiares no colaboran. En eso tenemos mucha suerte y es que las familias son la base del éxito en el resultado de los pacientes trasplantados, porque son gente que normalmente no se vale por sí misma y para poder llegar al punto del trasplante es que tienen un apoyo familiar fuerte y rocoso por detrás. Y esa misma gente son los que se han preocupado de aislar al paciente, de tenerle alejado de familiares y de nietecitos. Y yo sé que es duro, pero gracias a Dios por las nuevas tecnologías, pues todos tenemos la opción de vernos como usted y yo en este momento, ¿no? Virtualmente. Yo tengo mi familia, tengo dos hijos, uno en Boston, dos en Boston y uno en Madrid y hacemos FaceTime una vez al día. O sea que, bueno, de esa manera seguimos en contacto aunque no tengamos el contacto directo. Y eso, pues los pacientes, aunque muchos de ellos puedan carecer de la tecnología o de la habilidad para tener, pues normalmente van a tener un nieto más habilidoso o alguien de la familia que se va a encargar de acercarles las opciones de contacto. Y hasta la fecha hemos tenido muy poquitos problemas para desarrollar la telemedicina, porque siempre hay alguien en la familia que les pueda ayudar. Y en verdad le digo que el celo de la familia por proteger al paciente es tremendo, es maravilloso. Es una suerte contar con ellos. Qué bien. Y creo que ahí también hay un aspecto cultural, ¿verdad? De cómo nosotros nos relacionamos. Sobre todo cuando hay alguien vulnerable en la familia, ahí todo el mundo sale al auxilio. Quería un poco pedirle una comparación, ya que tiene colegas y un hijo también en Madrid, otro en Boston, de cómo en términos de pacientes trasplantados o en espera de, se está manejando en esas otras jurisdicciones frente a cómo ustedes lo han logrado en Puerto Rico. Yo creo que todos estamos más o menos haciendo lo mismo. Hoy en día, gracias a Dios, la información es accesible en todo el Orbe. Y yo, por ejemplo, he estado en contacto con el director de un programa en PISA, que fue un entrenado mío en Nueva York, otro en México DF, otro en Seattle, y prácticamente todos hacemos lo mismo. Es simplemente a todo el cuidado extremo que tenemos en estas circunstancias añadir el específico del COVID, añadiendo, dejamos de fiarnos de las pruebas serológicas, nos basamos en las pruebas moleculares y aumentar la parte del aislamiento, pues reducir los familiares que pueden estar con el paciente, incluir al familiar en el cuestionario específico del COVID, puesto que va a tener que estar con el paciente. A algunos de ellos, por ejemplo, les estamos solicitando que cada familia identifique una persona específica que vaya a estar principalmente y si es necesario, hacerle las pruebas moleculares a ellos también para poder confirmar que están cuidados por gente sana. Y eso es muy parecido, así es como están trabajando en todos lados. O sea, que las pruebas realmente, las moleculares, no son mandatorias a menos que no presenten síntomas. Bueno, las pruebas moleculares son las que te van a decir si realmente tienes la enfermedad en el momento en que se hace. Realmente su especificidad es muy alta, por encima del 90%, con una sensibilidad 70-80%, mucho más que las serológicas. Entonces, hemos descartado las serológicas nosotros para nada prácticamente. Solo si tienes interés en saber si el paciente está inmunizado ya o no. Así que eso lo aprendimos y decidimos centrarnos en pruebas moleculares. Es una pena que no haya todas las que necesitamos, porque realmente todavía el proceso es laborioso. Hemos conseguido un test que tenemos en el hospital, pero con muy poquito número de ellos disponible y los estamos dejando para estos pacientes que se van a trasplantar en el día del trasplante poder hacerles el test y que en un par de horas tengamos la respuesta, ¿no? Porque para el resto de circunstancias, pues el protocolo es más complejo y acaban yéndose fuera donde tardan dos o tres días en recibir el resultado. Doctor, en Puerto Rico, ¿se ha dado el caso de algún paciente trasplantado que también haya dado positivo o se haya contagiado con COVID? Hemos tenido, tuvimos uno que desafortunadamente falleció cuando ya había salido del intensivo. Estuvo en intensivo muy enfermo. Estuvo conectado al ventilador durante dos semanas aproximadamente. Realmente consiguió salir y murió bruscamente dos días fuera del intensivo. Fue una cosa que nos rompió a todos, ¿no? Pero realmente ha sido el único caso que hemos tenido de paciente que lo haya sufrido. En cuanto a recomendaciones, doctor, para aquellos pacientes que ya hayan pasado muchos años con un proceso de trasplante, quizás tengan una vida totalmente regular, ¿deberían todavía protegerse? ¿Deberían seguir ciertos protocolos más allá de los recomendados por el CDC y las organizaciones médicas? Sí, deben extremar, intentar extremar el aislamiento. Yo entiendo que pueda haber necesidades financieras, económicas de la familia y si es la persona que sustenta, pues puede desarriesgarse. Pero en el caso de que salga a trabajar, pues extremar las medidas de aislamiento. Tenemos la fortuna de que en el descalamiento que se está haciendo del lockdown, tú vas a las tiendas, las tiendas tienen todo su señal de distancia, todo el mundo tiene su mascarilla. Y cuando eso funciona, realmente funciona para todo el mundo. Es más fácil que tengas un pequeño error en tu casa o una visita en la que tú estás confiado y te quitas la mascarilla, ahí es donde puedes tener el peligro, es importante. Pero por ahí, por lo que es en tiendas o en el trabajo, pues yo creo que la gente está muy concienciada. Yo creo que Puerto Rico nos ha venido muy bien lo que han sufrido afuera, para aprender nosotros. Nos ha venido muy bien. Yo creo que el clima favorece el que no haya más extensión. Y yo creo que ustedes en Colombia debe ser algo parecido, en el que no existen esos brotes tremendos como han ocurrido en Nueva York o Madrid o Milán. Eso yo creo que ayuda. Y por lo demás, pues estamos realmente sorprendidos de que no haya habido más daño. El hospital, este nuestro en concreto, hace como tres semanas que no recibe pacientes con COVID positivos. Y sin embargo, todo el protocolo de actuación, cada vez que metemos a un paciente en quirófano, requiere la prueba molecular de menos de 96 horas, etcétera, etcétera. O sea, digamos que estamos haciendo un trabajo exhaustivo para un riesgo que yo creo que es más leve del que hemos asumido. Porque nos hemos fijado en cómo ha actuado fuera de Puerto Rico. Mientras que en Puerto Rico yo creo que estábamos bendecidos. Hemos tenido una respuesta bastante benigna. ¿Y le preocupa a usted el hecho de que ya, pues también con las celebraciones que hemos tenido, día de las madres, día de los padres que se avecina, la época de playa, pues no baje la guardia a la ciudadanía y que pues sí haya un resurgimiento de casos? Puede haber resurgimientos, pero yo creo que una vez que el riesgo principal se combatió, cerrar la economía, aislar a la población de un modo tan radical como se ha hecho, yo creo que es deleterio. Yo estoy recibiendo pacientes oncológicos muy evolucionados, gente a los que ya no puede ayudar por estos tres meses de aislamiento. Son los daños colaterales del aislamiento. Por protegernos del virus nos hemos desprotegido en otras muchas facetas de cuidado de estos pacientes. Por eso nosotros quisimos empezar a operar tan rápidamente. Ya desde mediados de abril estamos operando. Y es real, es real que los pacientes han estado abandonados, o bien por miedo de ellos o bien por carecer de médicos o clínicas disponibles para evaluarlos rutinariamente, como hacíamos antes. Ahora de pronto tenemos un nuevo tsunami y es que se han abierto las clínicas y ahora toda esa gente viene de golpe, pero desafortunadamente muchos de ellos llegan con enfermedades muy avanzadas en las que ya no les podemos cuidar. Y ese es el daño, un daño colateral severo al aislamiento. ¿Usted cree que entonces pudiésemos ver un aumento quizás en pacientes que estaban ahí como en el borde, verdad, entre necesitar o requerir el trasplante y que se haya precipitado ahora su condición y que tengan ustedes, digamos, que realizar más trasplantes? Sí, bueno, el problema ha sido que ha habido un parón en el sistema de referido. Todos los pacientes que nos han referido a nosotros y están en nuestro sistema los estamos evaluando de un modo acelerado. Pero yo sé que la cadena que lleva el paciente desde su médico primario hasta nuestro centro puede haberse roto durante el aislamiento y entonces van a venir, probablemente van a venir pacientes demasiado enfermos a los que ya no podamos ayudar, tanto en la vertiente de trasplante como en la vertiente de cirugía oncológica. Al momento, antes de la pandemia, ¿cuántas personas en Puerto Rico, o por lo menos en la unidad que usted dirige, estaban pendientes de trasplante o eran candidatos? Bueno, en Puerto Rico somos el único centro, así que los nuestros son los de toda la isla. Tenemos unos 350 pacientes en espera de trasplante renal y tenemos unos 14 o 15 en espera de trasplante de hígado con distintos niveles de gravedad. Tenemos un par de ellos esperando un combinado de hígado-riñón. Tenemos un poco de todo. Por fortuna, para Puerto Rico, la donación sigue siendo buena a pesar de que la edad media del donante vaya progresando, sobre todo con la diáspora de miles de jóvenes que se fueron a trabajar a raíz de María, se fueron al continente. Pues eso afecta por porcentaje la edad de los donantes que se van produciendo. Estamos en una fase en la que nos hemos tenido que reprogramar la parte del trabajo. El Lifeline, que es la organización procuradora de órganos, también ha tenido que hacer muchos ajustes, pero estamos en pleno rendimiento, en pleno funcionamiento. Y yo espero que siempre los meses de junio, julio y agosto son, porque hay más actividad outdoors y más ahora con todas las ganas retenidas de estos meses, pues se pueden producir accidentes y eso da lugar a más donantes. Estaremos listos para ello. Vamos a intentar no tomar las vacaciones habituales, vamos a ser más restrictivos en este punto, porque vamos a tener que recapturar muchos enfermos que no hemos podido atender a tiempo. Qué interesante la forma en que la pandemia, ¿verdad?, ha alterado todo el funcionamiento de nuestra sociedad desde el sistema de salud privada y pública. O sea, pues todo, ¿verdad?, el quehacer nuestro como miembros de la sociedad. Quería preguntarle cuántos ciudadanos de nuestra comunidad pueden haber sido trasplantados. ¿Cuánto es esa comunidad? Para tener una idea de cuán vulnerables estamos. A día de hoy hay unos 2.500 pacientes trasplantados de riñón. El trasplante de páncreas, normalmente combinado páncreas-riñón, tenemos en torno a 125 aproximadamente. Y de trasplante de hígado, que comenzamos en 2012, llevamos 305 trasplantes. De esos, si sobrevive el 85%, pues cercano a 280, aproximadamente a 280 pacientes de hígado viven con su inmunosupresión y su vida. La mayoría de ellos vuelta a una vida laboral activa. Y entonces, lo que preguntaba usted antes, ¿no? Si estamos preocupados. Estamos un poco preocupados. Pero realmente, una vez que el COVID, la curva se ha visto que no ha sido tan aguda, yo les animo a que pierdan un poco el miedo, que vuelvan a abrirse a la sociedad con un cuidado que hemos aprendido. O sea, hemos aprendido nuevas formas. Yo recuerdo que a vez que veía un grupo de turistas chinos en Madrid, todos con su mascarilla, decía, bueno, qué exagerados, están acatarados, ¿qué es esto? Y realmente, no, es gente que ya ha pasado pandemias de este tipo, no pandemias, epidemias locales de otros coronavirus y saben cómo hacerlo y no dejan de hacer lo que quieren, pero con medidas de seguridad. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer todos y especialmente nuestros pacientes. Y, doctor, me imagino que también, si hay personas trasplantadas, candidatos, pacientes de ustedes, que llamen a la mayor brevedad posible si sienten algún tipo de síntoma o que se sienten enfermos. Sí, eso lo tienen claro. Pero realmente, en cualquier circunstancia, ellos desarrollan ese hábito. Prácticamente nos convertimos en su médico de cabecera para cualquier cosa. Y antes, porque tienen la orden de avisar si se les va a poner alguna medicación nueva, que pueda, no sepan si puede interferir con la medicación inmunosupresora y demás. O sea, que están muy bien educados y, de ese modo, ahora mismo, en cuanto ellos mismos han promovido la telemedicina porque decían, tenemos miedo de ir. No os preocupéis, vamos a organizarlo de esta manera y así podemos seguir en contacto y vais a estar igualmente vigilados y cuidados que antes. Pero de otra manera, simplemente hay que ser flexibles, hay que asumir la nueva realidad, la nueva normalidad y vivir con ella. Claro, y como quizás sea más tiempo del que nosotros deseamos, pues la forma en que se interactúa con el médico, se recibe los servicios, pues quizás se mantenga de esta manera por buen tiempo. Sí, yo creo que el COVID en los países cálidos, yo creo que vamos a vivir de importaciones porque aquí enseguida yo creo que desaparecerá, pero somos lugares de turismo y van a seguir viniendo, la economía que sustenta la isla es el turismo y entonces va a seguir viniendo gente y ahí es donde vamos a tener el riesgo y es donde hay que ejercer la vigilancia, todos los pacientes, todos los turistas que vuelan, pues asegurarte de dónde vienen, si tienen síntomas, aquí en San Juan, en el aeropuerto establecieron muy pronto el sistema calorimétrico, la pantalla de calor y se descubrirían cantidades ingentes de turistas o más que turistas puertorriqueños que ante la circunstancia del posible lockdown querían regresar a la isla y muchos de ellos venían enfermos y realmente ellos han sido parte del número que se ha producido en la isla. Yo sigo pensando lo que le he dicho al principio que el clima nos ayuda y simplemente tenemos que vigilar a los turistas que nos vengan que vengan limpios y no te digo que vengan con un pasaporte inmunológico que es como algo que están hablando por ahí, pero nada, por lo menos unos meses. Yo creo que en cuanto la vacuna esté disponible y se establezca a nivel de toda la población mundial, pues esto pasará a ser como otras paperas o otro sarampión o algo así, no nos olvidaremos de ello. Esperemos que sí, por lo menos lo que para muchos hubiese sido defectos o problemas sociales, como por ejemplo el no tener un sistema de transportación público o era muy robusto ni grandes concentraciones de personas en urbes gigantescas, pues eso pues un poco ha favorecido el que estemos más dispersos y pues nos haya propagado también el COVID. Sí, hay que reconocer que el número de casos que se han dado en la isla es muy bajo, es muy bajo y hay que felicitarse por ello y tiene razón en cuanto quitando las zonas urbanas, pues Puerto Rico está lleno de casas aisladas, y la gente vive aisladita ahí y su vida y feliz y muchos ni les habrá afectado en lo más mínimo el día a día y eso es una suerte. Y se ve que quizás eso fue una de las razones que le hizo que usted se quedara en Puerto Rico y dirigiera desde aquí nuestro único centro de trasplante en Puerto Rico. Siempre quise trabajar donde se vacaciona, como dicen, ¿no? Fue una circunstancia única, me buscaron, había una necesidad, yo dirigía el programa de trasplante de hígado en Nueva York, en Mount Sinai, y se acercaron a explorar primero la posibilidad de que pudiera haber un programa de trasplante por los recursos que exige el banco de sangre y demás. Pero realmente yo utilizaba una técnica quirúrgica que Edu utiliza muy poca cantidad de transfusión que publicamos en la primera serie en Mount Sinai, la primera serie americana y demostramos que la necesidad de sangre se reducía muchísimo y lo hemos demostrado. La media de transfusión de sangre aquí es inferior a dos unidades por caso, así que quitando que siempre va a haber algún caso extremo en el que necesites muchas unidades, la mayoría de los casos no es así y no agotamos los bancos de sangre, ¿verdad? Y entonces fue llegar, fue conocer Lifeling, a la gente de Lifeling, conocí al actual secretario de Salud que lo era entonces, Lorenzo, y vi que el potencial era clarísimo, había muchísimo donante, había muchísimo enfermo y el gobierno estaba de acuerdo a ayudarnos y nos apoyó de entrada ciegamente hasta que tuvimos el volumen suficiente para que Medicare nos aprobara y pudiéramos servir a toda la población de Puerto Rico y de hace ya tres años pues también empezamos a hacer los pediátricos así que ahora mismo no hay razón alguna para que ningún puertorriqueño se vaya de aquí para hacer los trasplantes. Qué bien, pues sí, espero que no esté arrepentido lo más mínimo de haber hecho ese cambio. No, la verdad es que tengo que reconocer que para mí, para cualquier persona es muy gratificante poder encontrar un lugar donde tu formación sea tan necesaria, y sea un nicho donde encajes por personalidad, por lenguaje, por creencias, por forma de ser en un sitio donde se es tan necesario puesto que no había trasplante aquí de hígado. Así que para mí ha sido una bendición como si toda mi vida hubiera ido dirigida a formarme para poder estar aquí y hacer esa misión y me encuentro feliz. yo alguna vez que me da morriña y quiero irme y digo pues me voy a Boston con mis niñas, pues mi hija pequeña que vive allí ahora pero que se crió aquí la mayoría de los años y dice papá, no, no, tú te quedas en Puerto Rico porque allí haces falta. Vale, vale, si me lo dices tú. Y entonces, bueno, yo tiro de JetBlue que yo le llamo JetBlueber porque cojo muchos vuelos de JetBlue a Boston directo y así puedo ver a la familia. Pero mientras trabajar aquí es un placer, la gente del centro tanto médicos que son excepcionales como los empleados, todo el mundo tiene, siente una misión especial. Aquí se palpa el patriotismo, esto no es un trabajo, esto es una misión que tienen, todos asumen personalmente y que hace que esto funcione. Todo el mundo hace su milla extra, aquí nadie se escaquea, como decimos en España, nadie va a querer esquivar el bulto o el esfuerzo, todos están entregados a una misión que es muy gratificante, hay que reconocer que tenemos que dar gracias a Dios poder dedicarnos a algo que nos apasiona y que nos permite vivir y mantener a nuestra familia. y de paso salvar vidas. Eso, esa es la gratificación última y hay pocas especialidades en la cirugía, en medicina en general en que se pueda ejercer un cambio tan radical en la vida de las personas. Eso es cierto. Ver a un paciente la víspera de un trasplante y verle un mes después es de la noche al día. Es como te digo muy gratificante colma todos todos sus deseos de recompensa ahí está la recompensa no le digas nada a lo del hospital yo lo haría gratis pero porque realmente recompensa. Pues enhorabuena y que que bueno que decidió venir a Puerto Rico y pues ayudar a establecer este primer centro de trasplante y que bueno por los pacientes en Puerto Rico trasplantados le deseamos muchísimas felicidades y larga vida a todos ellos en su día el día mundial del paciente trasplantado. Muchísimas gracias doctor Juan del Río. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a todo el público también por seguirnos le pedimos que si quieren escuchar esta entrevista con el doctor Juan del Río también la tenemos en podcast a través de la plataforma SoundCloud por favor compartan denle like y búsquenos en todas las redes sociales bajo arroba revista msp hasta una próxima ocasión y búsquenos en todas las redes sociales y búsquenos en todas las redes sociales y búsquenos y búsquenos en todas las redes sociales